ocurriendo en Roatán. Nuevamente están reportando pobladores de la zona que se ha desprendido tierra del cerro ubicado en Dixon Cove. Esto ha ocurrido la mañana de este lunes, iniciando la semana. Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias han instalado las mallas de protección debido a que el cerro que está ubicado en Dixon Cove nuevamente se desprendió una parte de él. Si usted pasa por el área, le están recomendando a los que viven en la zona tener toda la precaución, ya que parte del cerro sigue débil y en cualquier momento se puede derrumbar porque hay parte de la tierra que está floca. Esto es en Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía. Hay que recordar que las temporadas o la temperatura baja se ha mantenido en la zona y están en alerta verde cinco de los departamentos. Uno de ellos es Islas de la Bahía. Así que mucha precaución a los habitantes de Roatán quienes transitan por esta zona.